Fuera del propósito de Dios, los resultados, un individuo sin propósito, una iglesia sin propósito, una iglesia sin éxito. Porque Dios no ha cumplido el propósito, su propósito en él, en ella. Gloria al Señor. Así que hermanos, es de vital, es de gran importancia. Que todo ser humano, que todo creyente, especialmente, que profesa servir a Dios, que profesa tener un llamado de parte de Dios, sea nivel que sea, que reconozca. Que no importa el llamado, no importa a lo que Dios le haya llamado, el don que Dios haya depositado sobre usted, mi hermano, gloria al Señor. Usted tiene que asegurarse que está bajo la voluntad de Dios, para que así se cumpla el propósito de Dios en usted. No estemos patinando, como decía yo al principio, en el mismo sitio. No, Señor, déjame ver, permíteme hacer una evaluación en mi vida, Señor. Cómo yo me estoy moviendo, por qué es bueno sentar metas, mis hermanos. Porque cuando sentamos metas, como digo yo, siempre que sean realísticas, gloria al Señor. Señor, ¿qué sucede? Las metas nos permiten hacer una evaluación de nuestro progreso según vamos avanzando. En un año, en dos años, alcancé mi meta. Estoy progresando en lo que me he propuesto hacer, pues estoy en el mismo lugar de hace dos años. Sabes que en muchas ocasiones no se cumple la voluntad de Dios en nuestras vidas. El propósito divino, hermanos, es porque tenemos miedo de fracasar. Tenemos miedo de fracasar, no me atrevo. Nosotros teníamos un pastor que ayer lo encontramos, lo encontramos con ellos en iglesia. La mayor parte de la iglesia, sus amistades, sus pastores, amigos de él, le decían, vas a cometer un error. ¿Cómo tú vas a comprar un edificio de un millón y medio? Si la entrada a esta iglesia es muy poca, si no contamos con suficientes miembros. Él dice que él sentía que él quería estar en la voluntad de Dios y que el propósito de Dios se iba a cumplir cuando él, en aquella comunidad, cuando él comprara este lugar, hermanos, se lanzaron. Él tuvo que poner su casa de colátero. Y compraron un tremendo templo con una casa pastoral. Aquello es terrible. Bien bonito, un templo católico, pero tremendo. Y ahora tienen el lugar lleno y tienen que edificar otro lugar. Tienen como 300 miembros al lugar lleno. Él dice que él quiso cumplir el propósito de Dios y él se comunicaba con Dios y le decía, Señor, mira lo que me dices, pero tú, ¿qué dices? Y él sintió que Dios le dijo, marcha, muévete, yo te voy a proveer. Y así sucedió. Así que Dios te dice a ti también, marcha, muévete, asegúrate, claro, claro, asegúrate, mi hermano, que te vas a mover en la dirección de Dios. No vas a poner caprichos hermanos. Y vas a obtener éxito. Vas a alcanzar lo que te has propuesto hacer. Vas a sentir un día esa satisfacción. Y te vas a levantar hacia Dios agradecido. Señor, gracias porque pude creer en ti, porque te pude obedecer tu llamado. Pude moverme en tu dirección santa, Señor, con fe. Y tú has cumplido tu propósito en mí. Qué lindo, hermano, gloria al Señor. Yo conozco a los pastores, Dios los bendiga, son amigos de nosotros, que tienen 25 años, hermano. Y cuando comenzaron, hace 25 años atrás, tenían 30, 40 personas, un gruito bastante sólido. Invitaron a predicar en varias ocasiones. Ahora los he vuelto a visitar 25 años después. Hermanos, tienen la mitad de lo que tenían antes. Y es que permitieron que un espíritu de conformismo, como yo digo, se apoderara de ellos. Yo estoy conforme. Estoy conforme, pero no estoy en la voluntad de Dios. Estoy conforme, pero Dios no puede así cumplir su propósito en mí, que es el de alcanzar la comunidad con el Evangelio para que las almas se salven y la iglesia se llene de esa manera. Ese es el propósito de Dios en nosotros, como iglesia, gloria a Dios. Y claro, Él quiere también que en el proceso usted se llene de Dios, que cada día se acerque más a Dios, que cada día usted se sienta que está siendo usado por Dios. Él también lo quiere en el proceso. Así que en el proceso, el individuo cristiano es bendecido, la iglesia es bendecida, crecemos y obtenemos éxito si estamos en el propósito de Dios. Si no, pues, de aquí a 20 años posiblemente, si no hay propósito de Dios, el mismo grupo. Y la persona de aquí a 20 años, pues, con su vida fluctuante espiritual delante de Dios, como hacen mucho. Yo conozco a muchas personas. Los conocí. Entraron en el Evangelio primero que yo hace como 40 años. Todavía están así. Bien fluctuantes. No han alcanzado nada, no han hecho nada con sus vidas espirituales. No han madurado espiritualmente, no han crecido. No han hecho nada para el Señor, para la iglesia, para ellos mismos. En la área espiritual, simplemente porque nunca se humillaron delante de Dios para que Dios le revelara. Señor, indícame tu propósito. Yo quiero vivir una vida con propósito, Señor. Ya están llegando ancianos iguales. Un tiempo en la iglesia, otros fuera. Un tiempo regocijados, alabando a Dios, otros tiempos cabezbajos, luciendo derrotados, inservibles, hasta se ausentan por dentro de las iglesias. No están en el propósito divino. Mire, usted puede ser la persona más joven aquí, la más vieja aquí, por ahí puede haber algo. No yo. Siempre, siempre, hermano, no importa su edad, o en la situación que usted se encuentra, siempre debe hacer ese autoexamen en su vida. gloria a Dios, amén. Dios mío, yo no, yo quiero llegar a viejo en la misma condición, en la misma situación. Yo no quiero un día encontrarme todo lleno de insatisfacción porque no he hecho nada, nunca hice nada, pasé mis mejores años. me siento con un alma vacía, sin propósito, simplemente porque no le hice caso a Dios. Porque creí que el propósito de Dios se trataba de vida, de mi entretenimiento, de mis placeres, como hacen muchos. ¿Ustedes no han visto o yo he puesto o algo ahí en Facebook a veces? He encontrado una ilustración. el 4 de julio las playas llenas, sábado 4 de julio las playas llenas, el 5 de julio domingo las iglesias vacías. Son personas que creen que la prioridad principal en su vida es la satisfacción propia. ¿Cómo yo puedo satisfacer mi carne, mis placeres? ¿Cómo puedo entretenerme? Adiós. Si acaso algún día voy tal vez en Easter a la iglesia, pues bien les amo. Y ese día me pongo religioso. Oh, voy a en Christmas, año nuevo, y me vuelvo religioso más grande del mundo ese día. No, gloria al Señor, aquel que quiere cumplir el propósito de Dios, reconoce que Dios lo quiere sirviéndole, que Dios quiere una entrega total, pero no por temporadas en el año, sino toda su vida, todos los días caminando en el propósito de Dios. Y vamos a ser bendecidos, vamos a madurar, vamos a crecer, pero es si caminamos en ese propósito santo, Señor. Quiero a Dios que todos los que estamos aquí reconozcamos que esta es una verdad de Dios, Señor. que Dios nos quiere caminando en ese propósito. Sea lo que sea, hermano, lo que nos ha llamado el Señor. Yo sé que aquí hay personas que tienen unos dones tremendos, hermano, tremendos dones. Son, como dice el americano, perlas on the rock, ásperas todavía, que hay que pulirlas, Dios las tiene que pulir, que brillar. Y van a ser de gran uso y de gran bendición para Dios en los caminos del Señor. Eso yo estoy seguro. Posiblemente muchos de ellos no se han hecho la pregunta todavía, a pesar de ese talento, de esas habilidades, de la inteligencia, no se han hecho esa pregunta, Señor. Yo quiero brillar, yo quiero alcanzar éxito, pero siempre en tu voluntad para que se cumpla tu propósito a mi Dios del Santo. ¿Cómo estamos, hermano? Yo no soy juez, yo sí, simplemente trato de predicar la palabra del Señor, hermanos, de comunicar mensajes de Dios de parte del Espíritu. Dios no puede obligar a nadie, hermano, a nadie, a que se ubique en su voluntad, a que se mueva en su dirección. Como le digo, Dios le da jalones, a veces le orina a la persona, pero si la persona persiste en ignorar a Dios, Dios no lo va a obligar a cantar a sus agolpes, a que sirva a Dios. esto es algo voluntario y es algo que depende de nosotros. Dios provee los medios, mis hermanos, para que seamos bendecidos y para que seamos usados por Él. Pero simplemente somos conformes, satisfechos con lo que estamos haciendo, pues, 20 o 30 años nos vamos a encontrar iguales. Cuando de aquí se pudo levantar, tremendo maestro para Dios, tremendo pastor para Dios, tremenda evangelista misionera para Dios, tremendo potencial, el llamado de Dios, los recursos de Dios a su disposición, listos, prestos, pero simplemente la persona siguió en su estado de conformismo y de desobediencia y no quiso someterse a ese llamado y reconocer esa gran verdad. 20 años después estamos en la misma condición, alma, y ese es el estado lamentable de muchas iglesias y de muchas personas. Muchos que tienen el potencial del llamado para pastorear, para ministrar, para traer vidas al Señor, nunca hicieron nada para Dios porque no le hicieron la pregunta ¿qué quieres que yo haga? Ubícame Señor, que estoy a tu disposición, úsame Señor, en todo lo que yo haga. Ese es mi trabajo, bendíceme en mi trabajo, en mi escuela, bendíceme en la escuela, ayúdame Señor, yo quiero sobresalir para que tu gloria se manifieste en esos lugares y reconozcan que lo hago bajo tu dirección. Dios nos bendiga hermanos, Dios nos bendiga, si hay alguien aquí que necesita la oración, pase al frente, lloramos por usted, no importa hermanos, la necesidad que usted esté atravesando, no importa la bendición que usted tenga, que quiera presentar delante de Dios, aquí sí de una cosa estoy seguro que aquí está Dios, en este lugar y Dios le quiere bendecir, le quiere sanar de sus enfermedades y Él quiere levantar sus cargas, romper las cadenas, las ataduras que le están impidiendo moverse como Dios quiere que usted se mueva, con libertad, con autoridad, con poder, ¿habrá alguien? ¿habrá alguien enfermo? Oramos.